This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through Hola amigos, bienvenidos, hoy vamos a compartir un poco más con la cuenta pequeña Vamos a terminar de mejorar las lanchas, que ya es lo último, antes de sortear la cuenta El sorteo se aproxima dentro de dos semanas y media, una vez que terminemos de mejorar estas tres lanchas Que la quiero subir a nivel 17 o a nivel 16 al menos, vamos a hacer el sorteo de la cuenta Más o menos dos semanas y media, así que nada, atentos al canal porque dentro de poco hacemos el sorteo El día de hoy vamos a dejar mejorando esta lancha ya a nivel 15 Vamos a compartir algunos ataques ya con Zuccas Y también quiero ir aprovechando y mandando saludos a la gente que dejó su comentario el día de ayer Bueno, vamos en busca del siguiente rival y este rival tiene muy poca madera Pero si tiene bastante hierro y piedra, así que bueno, vamos a aprovecharlo A ver, vamos viendo el diseño Tenemos uno, dos Tres, cuatro shock aquí Si nos paramos en esta posición, lo mismo son cuatro shock Bueno, son cuatro shock aquí No sé si vamos a llegar, pero vamos a intentarlo, ¿ok? Vamos, primero que nada me limpio las minas del camino Y arrancamos Humo Venga la final al lado de lanzacohetes Últimas cortinas de humo por aquí arriba Y aquí ya clavamos Bengala directo al cordel Y bueno amigos, lo que alcance Una, dos, tres, cuatro Bueno amigos, me alcanzó más que justo Súper justo la energía para cuatro shock Vamos a tirar un poquito de curación ahí para azucas Y bueno, vamos con los comentarios Vamos con los comentarios Para el amigo José Domingo, un saludo gigante Y por ahí nos comenta que no pudo estar presente en el directo Cuando compartimos megacrap De la fase 99 a la 124 no estuvo Pero bueno, igual ya sabés que lo podés ver después Porque queda resubido, ¿ok? Así que miralo José Domingo que está muy copado Un saludo para el amigo Cristian Díaz Que por aquí nos dicen Haz directos más seguidos que son divertidos Bueno, a ver Aprovecho amigos para comentarles Mañana miércoles Sí, mañana miércoles vamos a hacer un directo De Warship, ¿ok? Mañana miércoles por la tarde Igual ya les voy a estar avisando En el video que suba más tarde O mañana por la mañana Les confirmo bien la hora Pero mañana miércoles tenemos directo, ¿ok? Vamos en busca del siguiente rival Otro saludo para el amigo Antonio JT Por aquí nos dice Hola, buenas tardes Buenas noches ¿Cómo se llama la aplicación que usas para grabar? El amigo Antonio JT Bien La aplicación que utilizo para grabar Se llama DuRécord Es gratuita Si no la encontrás en la Play Store Porque creo que ya la sacaron Búscala por Google Que la vas a encontrar sin ningún problema Porque está en la tienda de Autodome La puedes encontrar sin ningún tipo de problema ¿Ok? Pero se llama DuRécord Sirve para grabar Y para hacer directos Y todo eso La verdad que es bastante buena Bastante recomendable Bien amigos Vamos en busca Del siguiente rival Vamos viendo Si me pongo bajo este lanzacohete Serían Uno, dos, tres Con este lanzacohete De aquí Cuatro shock Vamos viendo las minas Que hay por el camino Para hacer limpieza Tenemos que quitar estas tres minas Esas tres minas Y estas de aquí Bueno amigos Arrancamos con el ataque Primero que nada Vamos quitando las minas del camino Estas de aquí Estas de aquí Esperemos que esa mina Que está al mortero No llegue a hacerle nada a las zucas Pero bueno Por la duda No arriesgamos La quito Porque si no Vamos a arriesgar de gana aquí Arrancamos ya Enseguida con Las cortinas de humo Por aquí Amigos La gorda se fue Fuera del humo Como me falló aquí Me falló Horrible La gorda En este ataque Vamos a tirar Bengala ya Directo al cuartel Y bueno amigos Lo vamos a hacer sin la gorda Cuatro shock Tenemos Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro shock Cuatro shock Y sin la gorda Vamos a ver si lo podemos conseguir Uno más Perfecto amigos Lo conseguimos Y sin la gorda Es que la gorda A veces hace cosas Muy Muy Tontas Porque como se va a ir A comer directo Se comió la mina Boom Bueno un saludo gente Para el amigo Tomás Robles Por aquí nos dicen Saludos Alfredo ¿Cuál de las tres habilidades De bullet Me recomiendas mejorar? Bien La mejor habilidad De bullet Y la más útil En todo Es Bebida energética Te sirve Te sirve para todos los eventos Para cualquier tipo de ataque También la otra habilidad También recomendable Para que mejores después Sería la provocación Que se utiliza mucho más Para operación Y ataques Que sean un poquito más Más especiales Con sucas La provocación Es bastante útil Pero primero que nada Mejorate la bebida energética Que te sirve para usar Con tanques Con granaderos Con todo Un saludo gigante También para el amigo José Guadalupe Mendoza Por aquí nos dice Venga genial el diseño Ya lo vi en otros jugadores Por fin soy Liga Legendaria Después de 4 o 5 días En rango 25 Pero bueno Me alegro que ya esté En Liga Legendaria Un saludo gigante Para el amigo José Guadalupe Mendoza Un saludo gigante También otro saludo Para el amigo Mundo de Cubos También un saludo gigante Bueno amigos Vamos en busca Del siguiente rival Epa Aquí tenemos amigos Un rival de nivel 60 De experiencia Que tiene de recursos 218 187 de piedra Y de hierro Tiene muy poquito Pero bueno Lo importante es que tiene Mucha madera y mucha piedra Vamos a ver Lanzacohetes Ya tiene al máximo Nivel 13 Nivel 13 Si Casi al máximo Bueno vamos a ver aquí Si me va a alcanzar la energía Son 1, 2, 3, 4 shock al final Y el humo que vamos a gastar aquí Es impresionante Con suca va a estar pesado Porque son Quitando este lanzallamas Este va a estar pesado No se si voy a llegar con energía Pero lo podemos intentar igual Lo podemos intentar igual Obviamente Son 4 shock Como el lanzacohetes Está en la orilla Me va a obligar a gastar humos Desde mucho antes Así que bueno Lo vamos a intentar igual Si no se puede Cambiamos rival Arrancamos tirando bengala Arrancamos tirando bengala Por la parte izquierda Voy a quitar esta mina Voy a quitar esta mina de aquí Y arrancamos con la primer bengala Soltamos a la gorda Cuidado aquí con el lanzacohetes Ya empieza a disparar Ya se dio vuelta Espero que la gorda ahora Perfecto la gorda Perfecto No se comió En esta oportunidad No se comió la mina Boom Pero por poco Y cae Últimas cortinas de humo Por aquí Bueno vamos a ver Me tiene que alcanzar Para 4 shock Les dije ¿no? Vamos A ver si me alcanza Tenemos 1 2 3 No No me alcanza No me alcanza Para shockar el otro lanzacohetes Pero igual Pero igual El gancho El gancho Movió una azúcar El lanzacohete se distrajo Y en ese segundo La azúcar ha destrozado En el cuartel Así que genial Gracias al gancho Gracias al gancho Un saludo gigante Para el amigo Gamer07 Por aquí nos dicen Con 4 salas de máquinas Es mejor llevar A Everpack O a Kaban A Sparky O a Kaban A Kaban A Kaban Siempre es mejor Kaban Porque te da más tropas La capitana Lo único que hace Es soltar bicharracos O puedes manipular Alguna defensa Pero Kaban es mucho mejor 100% recomendable Más Kaban que capitana Un saludo Y más que nada Si tenés a Kaban A nivel 4 Mucho mejor Elisabeth Bedoya También un saludo gigante Al amigo Jesús Moreno También un saludo gigante Jesús Moreno Gracias por tus saludos Y gracias por visitar Los videos Otro saludo Para el amigo Eric Balmaceda Por aquí nos dice Siempre miro tus videos Sos una máquina Saludos crack Bueno un saludo gigante Gigante para el amigo Eric Gracias por visitar Los videos Y por hacerle la guanta Al canal Bien amigos Vamos en busca Del próximo rival Bien Aquí encontramos Un rival amigos Con escudo Con generador de escudo Vamos a ver los recursos Que tiene 242.000 de madera 184.000 Wow Increíble La cantidad de recursos Que le vamos a sacar Aquí Con este amigo Suficiente para mejorar Lanchas Con este ya terminamos Bien Vamos a ver los shock Tenemos 1, 2, 3 shock Perfecto amigos 3 shock Listo Vamos Último ataque Con este ya completamos Los recursos Primero que nada Limpieza de minas Justo en este ataque Encima Bueno igual Con una bombita Artillería Me quito Lanza llamas Y me quito la mina Perfecto Vamos Arrancamos Por la parte derecha Arrancamos con humo Porque el conmocionador Está muy en la orilla Entonces Puede llegar A disparar Así que mejor No arriesgamos Y nos vamos yendo Para el fondo Para la parte derecha Son 3 shock ¿No? Lanza cohetes Y ametralladora Que está pegado Al cuartel También lo tenemos Que shokkear Para que lleguen Las zucas Perfecto Venga Al cuartel Y preparamos Los 3 shock Tenemos 1 2 3 Tiro Curación Por las dudas Ahí Miren como le bajan La salud Increíble Son las zucas Son las zucas Las zucas Y la gorda Listo Reventado Encima aquí Le sacamos Una bocha De recursos Un saludo Gigante Al amigo Edwin Rodas Por aquí nos dice Que tal Alfredo Disculpa Donde está el enlace De tu grupo De Telegram Lo dejo siempre Amigos En el primer comentario Ok Para la gente Que se quiera sumar Al grupo De Telegram También lo voy a dejar En el primer comentario De este video Ok Un saludo gigante Al amigo Juan Pablo Por aquí nos dicen Hola Soy nuevo Explicanos otra posición Para 4 salas de máquinas Y saludame Juego Boom Beach Hace 2 años Bueno Un saludo gigante Al amigo Juan Pablo Y si querés Diseño De 4 salas de máquinas Voy a estar subiendo Un video A ver De 4 salas de máquinas Mañana Mañana Ok Mañana voy a estar subiendo Un video de 4 salas de máquinas Y si puedo Ok Y si puedo Lo voy a estar haciendo Por la tarde Ok Pero igual ya sabés Revisate los videos Del canal Que hay varios diseños Que subí De 4 salas de máquinas Que te van a funcionar Bastante bien Un saludo gigante Al amigo Manuel Arango Al amigo Cristian Jallita Que ahí pregunta Cómo se une Al grupo de Telegram Tenés que seguir El enlace Que te dejo En el primer comentario Y por ahí El amigo JamiDocs Por aquí nos pregunta ¿Qué aplicación Usas para grabar? Bueno Utilizo la aplicación De Do Record Si Ya lo dije antes Do Record Bien amigos Ya conseguimos Los recursos Suficientes Para dejar mejorando La quinta lancha Y ya la dejamos Mejorando A nivel 15 Ok Como les digo Amigos Una vez que Mejoremos Estas 3 últimas Lanchas Ya son 3 Nada más Que me falta Hacemos el sorteo Ok El sorteo Se viene aproximadamente Dentro de 2 semanas 2 semanas y media 3 semanas Como mucho Así que Atentos al canal Ok Así que nada Gente Me despido Un saludo gigante Para todos Un abrazo Cualquier duda Cualquier pregunta Me lo dejan En la parte De los comentarios Y amigos Por la tarde Voy a estar subiendo Nuevo video De los Warships Ok Un saludo gigante Y nos vemos en el Próximo video Próximo video